Ryan Lockhart es un diseñador sobresaliente, no solo porque sus juegos son buenos, en general lo son, sino porque también hace las ilustraciones, el diseño gráfico y también los publica. Él hace de todo. Ryan empezó realizando ilustraciones para juegos como Dominion. Su primera carta fue el aventurero. Desde entonces ha ilustrado varias cartas memorables y la portada de Dominion Hinterlands, además de haber hecho otros trabajos para Río Grande. En 2011, Ryan fundó su propia compañía, Red Raven Games, donde ha sabido utilizar muy bien las herramientas de crowdfunding. Algunas compañías profesionales utilizan Kickstarter como una especie de preventa de sus juegos. Otros aprovechan la popularidad de las miniaturas para agregar llamativos elementos extra a sus juegos. Ryan se ha concentrado en crear campañas para publicar sus juegos independientemente y se nota que en cada juego le pone gran detalle y pasión. Su primer juego publicado de esta manera fue Emperors of the Point, donde los jugadores estarán negociando y tendrán combates en naves espaciales. En Sea of Iron, el primer juego ambientado en el mundo de Arsium, se empezó a consolidar el estilo de ilustración que distinguiría a los juegos de Ryan. La edición original incluía un hermoso tablero central y diversos paisajes. La segunda edición es todavía más impresionante. Sin embargo, probablemente la popularidad de Ryan creció con su siguiente juego, 8 Minute Empire, cuya campaña estuvo patrocinada por casi mil personas. Este ligero juego de área control lo desarrolla Ryan estando en su casa enfermo y con fiebre. Y el primer prototipo estaba listo a los 20 minutos de haber ideado el juego. En 8 Minute Empire, después de una puja inicial para determinar el primer jugador, los jugadores estarán comprando cartas con una carta limitada de dinero. Estas cartas servirán para movilizar sus unidades y tratar de controlar el mapa. Además de que deberán ir completando sets de diferentes bienes para sumar puntos al final del juego. Este juego ahora es publicado de manera tradicional y ha sido traducido a diferentes idiomas. Al poco tiempo, Ryan realizó la campaña de 8 Minute Empire Legends, donde hay personajes con habilidades especiales que sustituyen los bienes. El tablero es modular y cada continente tiene ilustraciones diferentes que los distinguen. La expansión, los lands, agrega todavía más continentes y nuevas cartas. Above and Below, también ambientado en Arsium, es probablemente su juego más popular a la fecha. La campaña estuvo patrocinada por 2.500 personas y recaudó 140.000 dólares. En este juego, los participantes harán crecer su poblado a la vez que explorarán una serie de cavernas subterráneas. Los personajes, cada uno con una ilustración diferente, podrá hacer varias acciones. Podrán recolectar recursos, construir edificios y explorar cavernas. Y es aquí donde entra la parte narrativa del juego. Above and Below cuenta con un libro de encuentros. Otro jugador tomará el libro y te leerá un párrafo. Tú entonces tendrás que decidir qué hacer de las opciones posibles. Por ejemplo, tu expedición al recorrer un río de agua fría se encuentra con un estanque de agua tranquilo. En este momento, puedes hacer dos opciones. Quedarte a pescar en el río o seguir explorando. Album, del 2016, es el tercer juego ambientado en el mundo de Arsium. Tiene algunas mecánicas similares con Above and Below. De hecho, los personajes son compatibles. Pero deja de lado el libro de encuentros. En él, los jugadores mueven un barco visitando diferentes islas. Pueden ganar control de estas islas con influencia o atacándolas con piratas y serpientes marinas. Los elementos narrativos de Album son mínimos y se encuentran en las cartas de eventos. Pero aún así, es un juego muy cautivante. Niranfar es hasta ahora el último juego ambientado en Arsium. Y en él, regresa el libro de encuentros. Además, hay 10 mapas que seguirán los jugadores en una campaña hasta llegar al final de la historia. La otra parte del juego se desenvuelve en un poblado, en una especie de worker placement. Donde los jugadores irán juntando comida y herramientas antes de salir a explorar. Ryan tiene otros juegos como Artifact Inc. y Dingo's Dream. Pero todos se distinguen porque el aspecto gráfico es cuidado hasta el último detalle. Kickstarter le ha brindado la oportunidad a muchos diseñadores de publicar sus juegos de manera independiente. Anteriormente, si querías publicar tu juego, tenías que ir con una de las compañías grandes y esperar que el juego les gustara como para que fuera publicado. Esto hacía una especie de filtro. La mayoría de los juegos pasaban por manos que normalmente sabían lo que estaban haciendo. Pero que solo escogían tu juego si veían una oportunidad comercial en él. Ahora, Kickstarter abrió las puertas a innumerables juegos nuevos. En la sección de juegos de esta plataforma, los juegos de mesa han superado con mucho en dinero recaudado a los videojuegos. Aunque algunos de estos juegos no han sido debidamente probados. Y muchos se basan en sus miniaturas y stretch goals en lugar de las mecánicas. Gracias a esta plataforma es que tenemos a diseñadores como Ryan Locat. Si quieres ver más perfiles de diseñadores como este, no te olvides suscribir y deja un comentario diciéndonos tus opiniones. También puedes seguirnos en Facebook para saber más sobre nosotros y lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Y recaudó $1,400 dólares. ¿No es cierto? ¿140 mil dólares? Yo dije, ah, caray. ¿Y un poquito? ¿Sí? ¿Qué?